Foto, F. Jennifer López es una de las mujeres que siempre está a la vanguardia cuando se trata de vestir. A través de su carrera artística, nos hemos percatado de que tiene un particular gusto por la moda. Sin embargo, su particular y sensual estilo la han llevado a estar en el ojo del huracán debido a las transparencias que normalmente usa en sus atuendos. ¿Qué es la moda? Es una obsesión ahora, es tan moderno estar desnudo o casi estarlo, dijo contundente. En una entrevista para el Washington Post, Carolina Herrera expresó su inconformidad cuando se le preguntó acerca los vestidos de la gala MET. Y lo que opinó en cuanto a los diseños que portan las celebridades últimamente, expresó que las prendas transparentes se han convertido en una especie de obsesión. Piensan que con esos vestidos van a llamar la atención de los jóvenes y la respuesta es no. En la vida tiene que haber algo de misterio, dijo contundente, expresó con firmeza. Y, si bien J.L.O. tiene un estilo bien marcado que seguramente seguirá conservando, recientemente posó para la revista Emmy Magazine y el resultado final de la sesión fotográfica ha impactado a sus miles de seguidores por la elegancia que emana en las fotografías. Esta vez Jennifer López se olvidó de las transparencias y los ceñidos bodys para lucir totalmente glamurosa, clásica y elegante. Habrá hecho caso a las opiniones de Carolina Herrera al adaptar este estilo. Estilo Jennifer López look clásico elegante Carolina Herrera críticas transparencias polémica. ¡Gracias! ¡Gracias!